¿Qué pasa? Nada. No me digas que le dijiste a Benjamín que venga al policlínico. Ay, no, no se trata de Benja. Entonces... Ya, te voy a contar, pero... me tienes que prometer que me vas a ayudar. Ay, no. ¿Qué hiciste ahora, Dolores? No, 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 no he hecho nada. Todavía. Necesito que me hagas el bajo con tu primo. ¿Ah? ¿Quieres salir con mi primo? Ay, me encantaría. Es que... se ve que es un chico noble, divertido... y guapo. ¿Jimmy, te parece guapo? Me encantan sus cejas pobladas, su mirada tierna, pero a la vez profunda, su nariz larga, su sonrisa amplia... Ay, es que es imposible no sentirse atraída, pues. Mira, amiga. Te voy a ser sincera. Yo te recomiendo que no te enamores de mi primo. ¿Por qué no? ¿Regresó con su ex? No, no, no regresó con ella. Ay, entonces no hay problema, pues. El problema es de que él sigue sintiendo cosas por Alicia. No creo que se quiera involucrar con alguien más. Mira, yo solamente quiero que me conozca, que vea cómo soy, divertida, alegre, y yo creo que de esa manera sí podría surgir el amor. No sé qué decirte. Ya pues, Julia, ayúdame. Hazme el bajo con tu primo, pues. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ya, ya. Voy a hablar con él. ¿De verdad? Sí, sí, ya. Te doy mi palabra. Gracias. Gracias, gracias, Julia. Te juro que tengo un buen presentimiento. Además, mi carta astral me lo dijo. Ay, Dios mío. Ay. Qué bien se siente tener mi mototaxi nuevo. Seguro que todo el mundo va a querer subirse para que lo viva a su destino. Me pregunto quién será mi primer pasajero. Jimmy, Jimmy. Ah, primita. Qué loco encontrarte por acá. Sí, jocito, me estaba regresando a la casa. Hoy el padre Manuel le dio la bendición a mi moto. Ay, qué bueno, primo. Te felicito. Gracias, primita. Bueno, súbete. Te llevo al barrio. Tú vas a ser mi primera pasajera. Seguro me das mucha suerte. ¿Ya? Vas a ver que conmigo te vas a llenar de pasajeros. Ah, de todas maneras. ¿Qué tal? Ah, su primo. Parece un avión. Ay, no ha visto cómo ruge. Seguro que vuela. Tú sí sabes, Yuli. Ay, primo, soy muy orgullosa. Sé de ti, felicidades. Gracias, primita. Ojalá que un día pueda consolidar mi empresa como lo hizo mi sensei. Vas a ver que sí. Tú eres harta chamba. Agárrate, prima. Vamos a despegar. Listo, primita. Sane y salgo en tu destino. Muchas gracias, primita. ¿Cuánto te debo? No, no me debes nada. El primer viaje es gratis. ¿Cómo va a ser gratis, primo? Yo soy la que te tengo que dar la suerte, ¿no? Bueno, en ese caso, que sea tu voluntad. ¿Está bien, primo? Ya está bien. Y que te vaya muy bien en tu negocio. Ay, gracias, primita. Ya vas a ver que un día esta moneda se va a convertir en mil soles. ¿Qué mil soles? Van a ser cien mil soles. ¿Qué cien mil soles? ¡Un millón de soles! Eso espero, primito. Con fe nomás. Oye, primo, antes de que te vayas, quiero hacerte una preguntita. Sí, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de mi amiga Dolores, no? Sí, claro. ¿Qué pasa con ella? Quería saber qué te parece. ¿Qué me parece? ¿En qué sentido? Bueno, si es que te parece una chica simpática, alegre, divertida, no sé, dime tú. Bueno, sí. La verdad es que a esta amiga me parece una chica muy simpática, muy alegre y hasta divertida. Y buena gente. ¿Buena gente? Sí. ¿Pero buena gente como para cumplir nada más o buena gente buena gente? ¿Buena gente buena gente? Ah, ya. ¿Por qué, ah? Ah, no, solo curiosidad. Bueno, primo, suerte en tu ruta. Nos vemos. Nos vemos, prima. Cuídate. Ay, ay, ay. ¿Buena gente? Empezamos mal. ¿Y cómo así se animó tu papá a dártelo? Bueno, él ya no lo iba a usar. Y como lo compró cuando estaba con Francesca, no quise entrar en discusiones y lo dejó en la casa. Y Francesca me dio permiso de usarlo. Francesca es la mejor madrastra del mundo. Sí, la verdad que sí. Me da pena que lo de ella y mi papá haya terminado tan mal. Ah, sí, pero las cosas pasan por algo. Como lo que pasó con el idiota ese de Jimmy González. Prefiero no hablar de él ahora, sí. Ni nunca. Sí, mejor así. ¿Dolores? Ya hablé con mi primo. ¿Y? ¿Le hablaste de mí? Sí, sí, le hablé de ti. Le pregunté qué le parecías. ¿Y? Me dijo que le pareces una chica simpática, alegre, divertida y... Y buena gente. Ay, no me digas. Entonces le parezco un Pokémon. No, no, no le pareces un Pokémon. Solo le pareces una chica que es buena gente. O sea, alguien que tiene buen corazón, pues. ¿Y qué más te dijo? Eso, nada más. ¿No le dijiste para que saliéramos juntos? A ver, tú me dijiste que le preguntara qué pensaba de ti. Y eso hice, pues. Ay, pero podrías haberle puesto un poquito más de corazón al asunto, ¿no? Algo de tu cosecha. O yo soy tu amiga. Ya, a ver. Mira, ¿qué tal si vienes a mi casa con la excusa de que me vas a ayudar con un trabajo en el instituto? Y así lo ves y hablas con él. Me parece excelente. Ya, ahorita voy a tu casa. Ya, te espero. Ojalá a mi primo le dé una oportunidad. Aunque no creo que se olvide tan rápido de la señora. Delicia. No, 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 no. Esto no está funcionando. La única carrera que he tenido hasta ahora ha sido la Yuli. Y si sigo ruteando, te encontré un pasajero. Se me va a gastar toda la gasolina y así no corre el negocio. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para conseguir más clientes? Ya sé. Voy a crear un grupo de WhatsApp con todos mis contactos y les voy a compartir mi ubicación en tiempo real para que cuando me necesiten sepan dónde estoy. Ahí está, ahí está. Soy un genio. Yuli, Yuli, ábrete. Pasa, pasa. ¿Tu primo? Espérate, espérate. Aún no regresa de trabajar. Se ha comprado una nueva mototaxi. Ay, buenazo. Entonces me vas a dar su número para llamarlo a algunas carrilitas. Rapidita, te veo. Tengo que aprovechar, pues, si estás soltero. No voy a hacer que otra vez aparezca con la flacuchenta esa y me arruine el plan. Ya, ya está bien. Más bien, vamos a mi cuarto para que me ayudes con el trabajito. Vamos. 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 ¡Suscríbete!